La luz en el sueño El ritmo de tu sangre Sabrás lo que esconden mis jamás Escalo en las paredes de tus pensamientos Un retejo panorámico Desde el fondo de tus ojos Vuelve al mar Quiero despegar Y me encuentro Cuadros rotos Me encuentro Miran cómo poder simular Ellos corren porque pueden Un reflejo panorámico Desde el fondo de tus ojos Vuelve al mar Quiero despegar Y me encuentro Cuadros rotos Un reflejo panorámico Desde el fondo de tus ojos Vuelve al mar Quiero despegar Y me encuentro Cuadros rotos No hay luz que no hay en el aire Alguien que espere por mí No hay luz que no hay en el aire Alguien que espere por mí No hay luz que no hay en el aire Alguien que espere por mí No hay luz que no hay en el aire Alguien que espere por mí No hay luz que verme, alguien que espere por mí No hay luz que verme, alguien que espere por mí No hay luz que verme, alguien que espere por mí